Bienvenidos y bienvenidas a este análisis y reacción de la rueda de prensa luego del partido contra Águilas Doradas. Como siempre, dejen su like, comenten, opinen qué les pareció la rueda de prensa y vamos a ver eso. Darío reconocía lo que había hecho este Medellín esta noche. Cómo incluso él leía desde afuera que sus jugadores esperaban otro Medellín. No este Medellín agresivo, con ese ímpetu, dando la sorpresa porque era un equipo que normalmente no ha jugado junto. Para usted, ¿qué fue? Encontrarse con este equipo, más allá de cómo al final terminó el segundo tiempo y que Águilas se acomodó, intentó más y demás. Pero con los muchachos, el momento, el resultado, lo de Pablo, que también es un plus, y cómo arropó a los jóvenes y parar en lo personal. ¿Qué fue justamente este compromiso, Pablo? Gracias. Bien, hola Sheila, buenas noches a todos. La seguridad y la confianza de que todo en esto es tiempo y trabajo. Tiempo y trabajo. Con muchos de estos chicos que hoy ustedes, algunos conocieron, estamos desde el año pasado entrenando con ellos. Lo que pasa es que no podían tener la oportunidad porque por delante tenían muchos jugadores. Como tú bien dijiste, feliz de que Pablo haya sido la figura hoy, que el otro día Valdomero haya entrado bien. Que el mismo Mender hoy haya hecho el desgaste que hizo, no encontró el gol, pero hoy el desgaste que hizo en el primer tiempo de presionar. Jugadores que nosotros hemos traído y que ellos, como todos, incluso digo nosotros y todos los que estamos en Medellín, no al amparo, sino a la tempestad de los resultados, se han visto perjudicados porque necesitan tiempo. Yo estoy orgulloso de, no solo de estos jugadores, de los jugadores que jugaron el partido pasado también, que era un partido, como dije, muy difícil de jugar. Estamos en un equipo grande donde por más que te digan, juega tranquilo, dale que la presión es grande, hoy día es grande. Orgulloso, que siento orgullo, agradezco esos conceptos de mi amigo Bolillo. Creo que lo resumió muy bien. Hoy Medellín volvió a mostrar la cara que había mostrado el semestre pasado, al amparo de la actitud, de las piernas para correr y de las ganas siempre de querer ganar. Es muy cierto, otra vez está empezando a ver eso, la actitud. Hace como dos ruedas de prensa, fue creo que precisamente en el partido contra Alianza, que él dijo que esto ya era cuestión de actitud y se empieza a ver esto. Y también lo que he dicho estos últimos días, si el Medellín jugara con las mismas ganas que ha mostrado a veces, pero por lo menos ha mostrado ganas en los partidos en el Atanasio, pero en condición de visitante, seguramente Medellín no sacaría esos resultados que está sacando de visitante. Esperemos que siga así esto y, hombre, hay que darle más oportunidad a los pelados. Arias dice que no, que es que de pronto no tenían mucha oportunidad porque tenían más jugadores por delante. Esa sí no me la como yo. Graciano siempre ha estado ahí. Y recordemos que cuando no hubo lateral izquierdo, prefirieron poner a Arizala de lateral izquierdo. Se estaban muriendo de hambre con la nevera llena. En los extremos nos estaba haciendo mucha falta picante, verticalidad, plata en un bajísimo nivel. Muchos que han criticado a John Vázquez, yo personalmente no he criticado a John Vázquez, me ha parecido un jugador bastante honesto. Pero vean a este muchacho montaño. La verdad, en muchas cosas sí estábamos sufriendo sin necesidad. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues, mirá, sinceramente creo que se lo manifesté a los muchachos antes de empezar el partido. A ellos nadie les regaló nada. Si les tocó jugar este partido, por algo es. Por algo el profe los eligió, por algo están en este equipo. Y creo que hoy lo demostraron. Me pone muy feliz por ellos, porque se lo merecen. Nos lo merecemos todos. Pero bueno, esto es solamente el comienzo. Hay que seguir por ese camino porque se vienen cosas muy importantes. Y tenemos que conseguir los objetivos que nos trazamos. Profe, le pregunto cómo le pareció el trabajo, tanto en la defensa como en ataque, del tema de las bandas. Por derecha, esa sociedad colectiva entre Chávera y Anderson Plata, y por izquierda de Cristian Graciano y Juan David Arizala. Y le pregunto a Pablo, con esta constancia de partidos tan seguidos y con esos pocos días de descanso, cómo te sientes físicamente para evitar ese tema de la sobrecarga. Muchas gracias. Sí, hoy es fácil decir que funcionaron bien y que estamos todos felices. O sea, no voy a ampliar más eso porque, aparte, creo que el fútbol es festejar, como digo, poco y seguido y no mucho y cada tanto. Ojalá que sigamos en esa tónica. Ojalá que los que lo hicieron hoy también sepan que ahora hay un desafío dentro de dos días. Dos días. Sigo recordándole a los encargados de fijar las fechas que si se había hecho una excepción, podrían haber hecho también esta. Lo sigo recordando y diciendo, dos días para jugar una Copa Internacional con viaje incluido. Bueno, la responsabilidad de mis jugadores de ir allá a buscar la clasificación. E inmediatamente, cuatro días después, jugar otra vez. Jugamos. Nos toca jugar contra el mejor equipo del campeonato, sin ninguna duda. Pero nací en un país que nunca fuimos favoritos. Ay, sí, esa frase, profe. Bueno, ya de esto hemos hablado. Sinceramente, eso es un chiste, güeyón. Pero bueno, así tocó esto. Y realmente yo creo que todos pensamos en que lo que pase mañana contra el Tolima es o lo esperado o un milagro. Yo creo que no hay como para dónde más mirar. Buenas noches, ¿cómo estás? Físicamente me siento muy bien, la verdad. Y creo que uno también es consciente que jugando tan seguido se tiene que cuidar de la manera que hay que hacerlo. Y a su vez, el profe con su staff manejan las cargas de una forma sensacional. Y eso permite al jugador no llegar a los partidos sobrecargados. Entonces, físicamente me siento muy bien. Gracias. Profesor, primero felicitarlo. Gran partido hizo hoy con un equipo juvenil, entre comillas. Y quisiera tocar ese tema, profe, porque en una conferencia anterior usted manifestó que quizá no había fútbol en su equipo, que todavía no había fútbol. Hoy vimos fútbol. Precisamente por la presencia de muchos juveniles, inyectado también por la experiencia que la tiene ahí al lado. Pero me voy a enfocar en el tema de Graciano y en el tema de Santa Cruz. Porque cuando ingresa Santa Cruz en el segundo tiempo usted lo saca un poquito más adelante para que llegue el equipo al frente. Hay mucha proyección en ese equipo sub-20 del Deportivo Independiente de Medellín como para decirle al hincha tranquilo que si no están estos, que son los titulares, viene un grupo de juveniles atrás pidiendo pista. Y un paréntesis, profe, ¿qué podría pasar o qué está pasando con el tema de John Vázquez que todavía no se conecta con el equipo? Hoy se levantó la tribuna a reprocharle el no atacar un espacio luego de una pelota que le filtró muy bien Santa Cruz. ¿Qué podrá estar pasando con este jugador? Bien, voy a arrancar con la última porque después me olvido. La edad no me hace recordar las últimas preguntas. Lo mismo que dije al amparo de los jugadores que han ido llegando este año, el tiempo va a ser testigo de su desarrollo y de dar todo lo que conocemos de John. Yo creo que en partidos pasados tiene dos asistencias de gol. El gol que hace Peralta, si recuerdan hace dos partidos, fue una asistencia de él, un pase ahí y otro en otro partido. Claro que lo puede hacer mejor, quien más que yo que lo conozco de allá de Cali y sé que lo puede hacer mejor y lo va a hacer mejor. En cuanto a los juveniles, hoy tuvimos ahí en cancha seis juveniles, su 20. Tuvimos a un arquero como Jimmy que sabemos que la edad de los arqueros normalmente empiezan a... después de los 27 años, 28 años a consolidarse. Hoy hizo un gran partido Jimmy. Teníamos a Peralta, afuera. O sea, sí, Medellín creo que tiene una proyección. Pero voy a aclarar de quién depende mucho esa proyección. No depende tanto de mí siquiera. Aunque si no lo pongo claro, no se van a ver. Depende de la paciencia de los hinchas que realmente amparen a sus jugadores. Esto lo he dicho en otras instituciones y a veces caló. Que tengan un poquito más de paciencia con sus jugadores, con esos niños casi. Porque yo me imagino los nervios que tenían hoy Santa, Graciano. Ya Montaño ya había debutado antes, Arizala también, pero los nervios que debían de tener. Y eso es lo que quiero que entienda el hincha de Medellín. Que nos apoya, que viene, que el otro día yo lo felicité porque lograron que ganáramos ese partido incluso jugando no bien. Que tengan una paciencia extra con sus jugadores, con los jugadores de la cantera. Es el único, la único que va a hacer crecer a una institución siempre, sea donde sea, principalmente en América, ¿no? Allá no, allá arriba pagan. Es su cantera. Son los jugadores juveniles del club, esos que están formando y que se les puede dar la oportunidad. Ahí la pifió el profe. Me esperaba una respuesta muy diferente. ¿Cómo va a decir, Nea, que la proyección de estos pelados depende de nosotros los hinchas tener paciencia? A ver, yo creo que sinceramente al que más duro se le está dando en la actualidad de los jóvenes es a Monsalve. Pero es que Monsalve debutó en el 2020, si no estoy mal. Pues Monsalve ya lleva cuatro años de carrera profesional. Aquí a los pelados, por lo menos yo, desde mi perspectiva, lo que veo es que se les arropa mucho. Acá se les cuida mucho a los pelados. Y empezando por mí, yo a un joven por más mal partido que haga, no le voy a tirar. Porque es eso, es un debutante, es un jugador recién saliendo. Lo de Monsalve es un caso muy distinto, será joven, obvio, pero es eso, lleva cuatro años de carrera Monsalve. Pero yo lo que esperaba que iba a decir sobre la proyección, si el Medellín tiene proyección con estos jóvenes de que no dependía de él, era que eso depende tanto del jugador como del directivo. Porque para acá nadie es un secreto que Peralta hace tres goles más y al siguiente semestre seguramente ya lo están vendiendo para México, para la USA. Entonces, hombre, si acá no los aguantan, si acá no los esperan a que tengan una proyección de verdad, una buena venta futura, sino que a los primeros peldaños ya los estamos vendiendo, ahí qué proyección va a tener el equipo con ellos. Solo son unas simples venticas y ya. Hay que mantenerlos hasta que ofrezcan una buena plata por ellos, no regalarlos para que vayan y se quemen a los 18 años a Estados Unidos. Eso no depende ni de la hinchada ni del técnico. Los directivos tienen que aguantarse el bolsillito, le quieren hacer bien a los pelados y los pelados también son parte fundamental de esta, que no al primer millón que le ofrezcan ya también se quieran ir, sino que ellos también aprendan a hacer su carrera. Primero va el uno que el dos y por eso tantos de acá van al extranjero y resultan quemados. Ellos creen que porque vienen jugando en un equipo de Colombia ya allá van a llegar a ser titulares, van a llegar a ser las figuras. No, allá no son nadie y acá apenas están haciendo un nombre. Por eso hay que mantener la cabeza muy fría en eso. Y acá a los jugadores de las canteras no se les trata muy bien esa parte mental y los directivos solo quieren plata. Profe, ¿cómo se siente anímicamente, cómo siente después de estas dos victorias que le dan un respiro al equipo en la tabla de posiciones y nuevamente está en la pelea de poder entrar a los ocho? Muchas gracias. Así como aclaré alguna cosa la semana pasada, ¿se acuerdan que algo aclaré, no? Ahora también voy a aclarar, yo siempre estoy bien. Que me vean ahí como loco en la cancha y nervioso, yo siempre estoy bien. Agradecido de la bendición que tengo de estar acá en este país dirigiendo este equipo con esos muchachos, eso es lo primero. Y creo que lo dije también, ¿no? O se lo dije a mis jugadores, si nosotros entramos entre los ocho vamos a estar en la final. De a poco va encontrando usted el equipo, se nota el trabajo, la popular muñeca del técnico en semana. La pregunta en concreto, robustece la nómina, los juveniles que han entrado a la mano, los chicos y los de experiencia que dan la mano también en otro puesto puntualmente, como Londoño, como Monsalve en la banda y para Pablo. Pablo, de a poco recuperando el nivel que te conocimos cuando llegaste a Colombia con la equidad de seguros y por lo cual fue fichado por Independiente Medellín. Es el techo de Pablo Lima estar retomando ahora el mejor nivel cuando ya viene la línea medianera del torneo para el remate y que podemos esperar más de Pablo Lima. ¿Cómo se siente? Gracias. Sin ninguna duda que robustece la nómina el que jueguen los juveniles y que lo hagan hecho bien. Y que jueguen y tú nombraste un jugador muy resistido londonio y que lo haga de la manera que juego hoy. Yo la verdad me quedé no sorprendido porque lo veo a él entrenar, lo veo de la dedicación pero sí muy muy contento de ver que hoy pudo consolidar un muy buen partido en una posición que incluso no es la habitual de él pero que nosotros creemos que nos puede dar una gran mano por su perfil zurdo. ¿Cuál era la otra que me hiciste? Yo creo que el robustecernos y el que realmente los juveniles sean proyección depende solo de ellos ahora. Hace mucho, mucho tiempo, mucho, me acuerdo cuando yo debuté llegué al vestuario había hecho un gol y el capitán me pegó así en la nuca y me dijo ojo que llegar llega a cualquiera. el problema es mantenerse y yo no voy a hacer eso en esta época que se vive de otra manera pero sí recordarles desde mañana mismo eso mismo que llegar a jugar en Medellín no llega a cualquiera no es verdad llegan los benditos los elegidos pero que mantenerse es mucho más difícil ojalá que ellos lo entiendan desde lo que ellos pueden aportar después que se van del entrenamiento que es tan importante en la carrera de un jugador de fútbol. Buenas, ¿cómo estás? Mi techo no sé quiero creer que no porque creo que uno siempre trabaja para ser mejor para mejorar para brindarle cosas mejor al equipo pero sí que como el profe siempre lo recalca creo que lo que necesitaba del equipo y lo que todavía necesita en algunos momentos es tiempo y sesiones de trabajo porque no es así nomás el engranar un equipo que se vayan conociendo los compañeros dentro y fuera de la cancha que se vaya conformando un equipo porque obviamente al principio somos un grupo porque todavía no nos conocemos la afinidad se va logrando justamente con tiempo entonces creo que eso de a poco lo vamos logrando creo que de a poco vamos logrando la idea que el profe quiere plasmar en la cancha y hoy fue una muestra pero como decía hay que seguir hay que seguir trabajando seguir con la humildad que venimos y principalmente seguir confiando en en todos nosotros y en lo que quiere el profe que sabemos que es lo indicado para ganar profe lo primero felicitarlo por el buen planteamiento que tuvo el equipo hoy en la cancha profe le va a seguir dando la oportunidad a estos chicos con más minutos en el terreno de juego volviéndolos a poner de inicialistas en el resto o en algunos de los compromisos que quedan del torneo y para Pablo ¿cómo visualiza la doble fecha que se viene para Independiente Medellín frente al Deporte de Tolima el martes por Copa y el próximo fin de semana por la Liga muchas gracias sería un mentiroso si digo que lo voy a poner de inicialista en el próximo partido cuando cuando realmente este lo que hicimos fue justamente tratar de descansar al equipo titular pero sin duda que si están acá y entrenan con nosotros desde el año pasado como yo le dije en la primera pregunta hay 6, 7, 8 juveniles que vienen entrenando con nosotros incluso hay otro menor allá entrenando con nosotros Dávila van a ser tenidos en cuenta ya fueron tenidos en cuenta en la conformación del plantel se fueron casi 15 jugadores la única manera a veces de poder darle oportunidad a los jóvenes es medir y decidir si los que estaban algunos de ellos nos iban a aportar lo que nos podían aportar estos juveniles todo dependerá de ellos y dependerá de las circunstancias y las oportunidades mirá creo que nos jugamos todos ahora en estas dos fechas sabemos lo importante que es el torneo internacional para la institución y para nosotros uno como jugador siempre quiere estar en una copa internacional y el sábado por liga nos jugamos creería que ya al ingresar a los 8 para no salir más entonces se viene una semana que ya lo habíamos conversado hoy dimos el primer paso pero reitero lo que dije en la anterior pregunta recién empieza no nos podemos conformar con lo que hicimos hoy con lo que hicimos en el partido con Pasto hay que seguir adelante trabajando con los pies sobre la tierra y darle para adelante así es no es momento de conformarse llevamos 10 fechas de la liga y apenas jugamos el mejor partido de la liga del año y a ver tampoco nos la podemos dar pues de ya se levantó el equipo porque a ver Águilas terminó con un jugador menos este Águilas no es ni la sombra de lo que era la mano del bolillo se ha notado y para mal lastimosamente el bolillo actualmente ya es un técnico que donde vale va mal la verdadera prueba para saber que no es un espejismo lo que estamos viendo estos últimos dos resultados va a ser contra Tolima precisamente contra un rival que actualmente es de categoría yo si digo que donde el Medellín llegue a clasificar mañana este equipo se levanta es que es que es no yo creo que es obligado está escrito pues muchos quedamos con la sensación salimos diciendo ayer del estadio que este equipo era el que tenía que jugar el martes las cosas que tiene el fútbol pero bueno esperemos que los titulares muestren porque se supone que son los titulares si no vean vean los que tienen detrás esperemos que también les haya servido para pellizcarse pero a muerte a muerte el martes y a muerte también el próximo partido por liga contra Tolima también tienen que dejar todo en la cancha a Gracias.